Ubicado en un edificio lleno de historia, el Museo Franz Mayer es el resultado de la vocación coleccionista de quien toma su nombre. Este museo nació hace casi ya 30 años y se debe básicamente a la donación de una persona. Por increíble que parezca un señor de origen alemán que llegó a nuestro país en 1905, se enamora de México y decide quedarse el resto de su vida. La colección consta de 11 mil objetos y permite apreciar artes decorativas de distintas procedencias, materiales y estilos del siglo XVI al siglo XIX. Los géneros que la conforman son platería, cerámica, mobiliario, textiles, escultura y pintura. Cuando esos objetos, su realización y su historia y demás, los hace objetos especiales, pasan a ser obras de arte de museos, porque en realidad quien los creó, quien los decoró en ocasiones y demás, puso en ellos una serie de talentos que los convierte, por más cotidianos que hayan sido, en objetos de arte. La belleza del lugar es uno de los atractivos del museo que sirve para marco de exposiciones temporales. En la parte alta se encuentra la biblioteca Don Rogerio Casas Alatriste, abierta al público y en especial a investigadores. Son nuestros artesanos, son las manos de nuestra gente las que crean nuestros objetos. Yo creo que eso es algo muy bonito que ofrece este museo. El museo ofrece visitas guiadas, cursos, conferencias, conciertos, espectáculos, talleres infantiles, así como actividades especiales para sus afiliados. Cuenta con una agradable cafetería y tienda librería. Para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Suscríbete al canal!